Ya no salgas a la plaza Chirriona, chirriononona Porque mueves la canasta Y hasta el tendero se asoma Ya no salgas a la plaza Chirriona, chirriononona Porque mueves la canasta Y hasta el tendero se asoma Cuando vas por la banqueta Caminas muy retozona ¿Cómo que te vas si vienes? Chirriona, chirriononona Cuando ves un decidido Te pones muy coquetona Le echas los perros encima Chirriona, chirriononona Esa chirriononona Se anda haciendo mucha publicidad Oiga También que les diga el nombre Pero les ando enseñando hasta el apellido Ya no vayas a los bailes Chirriona, chirriononona Porque se aloca la banda Y el grupo se desentona Ya no vayas a los bailes Chirriona, chirriononona Porque se aloca la banda Y el grupo se desentona Ten cuidado de un valiente Modifica a tu persona No le juegues un desaire Chirriona, chirriononona Cuando vayas a los bailes No te vistas tan rabona No te vaya a dar un aire Chirriona, chirriononona Ya no pases por la iglesia Chirriona, chirriononona Porque cada que te inquinas El sacristan se emociona Te voy a llevar conmigo Para hacerte al gusto mío A ver si te las espantas O no más cuando hace frío Ya te tengo tu vestido Tu camita y tu casona Para que vivas conmigo Chirriona, chirriononona